Una coca, llamadlo como queráis, de caballa, pero bueno, con toque también personal, Torres. Ahora viene otra manera de hacer la caballa, de cocinar la caballa. Vamos a marinarla primero en sal. Empiezo yo, ¿eh, Sergio? Venga, dale. Cogemos y, ya sabéis, como siempre, los filetes. Yo enseño uno y luego basto uno. Sacamos el filete. Está viva prácticamente, acaba de llegar de la lonja. Imaginaros, eso es el lujo absoluto. Sacamos aquí. Y primero vamos a marinar y después ya sacaremos la espina central como siempre hacemos, que es nuestra manera. Bueno, yo tengo aquí el hojaldre. Ya lo veis, está estirado ya. Este ya lo teníamos hecho. ¿Os acordáis que el otro día hicimos hojaldre? O sea, que ya os hemos enseñado a hacer el hojaldre también. ¿Podéis verlo en la web? Exactamente. Yo este ya lo tengo elaborado. Y lo que voy a hacer es, bueno, muy simple, ¿eh? Cojo un... Bueno, pues lo que cojo es un molde para yo saber cómo de grande lo quiero. Y luego ya con un cuchillo, con una puntilla, lo que hacemos es recortar. Muy bien. No, se acaba ya de estar recién pescada, ¿eh? Está impresionante, de verdad, ¿eh? Sí, porque, bueno, es que se podría comer así. Son productos que, eso sí, tienen que ser muy frescos. Vale. Mirad el... Ya tengo el hojaldre. Y mirad, yo tengo aquí un papelillo que le he puesto, porque yo por la parte exterior lo que voy a hacer con un tenedor es marcar un poco. Como si fuera, ¿sabes? La masa de empanadilla. Pues marcar un poco el borde. Siempre para hornear. Vale, ya lo tengo. Ya está marcado. Lo ponemos en una bandeja de horno. Vale, ya lo veis. Pongo aquí. Ahora, los garbanzos encima. Nuestro peso con esto ya no va a subir, ¿eh? Ya veréis que queda súper bien. Ya está. Ya tenemos el peso hecho. Ahora, lo voy a hornear. Lo voy a poner al horno. Y lo voy a poner a 200, 220, 210. ¿Durante cuánto tiempo? No, lo voy a tener... Este solo lo voy a marcar. Lo voy a tener 10 minutos, porque luego le vamos a dar otro golpe. Ahora vamos a hacer una precocción, que decimos. Lo vamos a tener 10 minutos. A 220. Yo pongo sal. Sal debajo. Sal gorda. Normal, ¿eh? Pongo los filetes con mucho cuidado. Bueno, este es marinado ya. Este va a ser, claro... El toque de sal le va a dar un... Bueno, pues un toque de curado, de marinado. Y cubrimos con la sal. ¿Cuánto tiempo lo vas a tener? Lo voy a tener de 15 a 20 minutos. Vale, o sea que yo iré antes que tú. Sí. Yo lo pongo en la nevera y tú, Sergio, te vas al horno. Han pasado 20 minutos. Han pasado 10 minutos. Exactamente. Fijaros ya qué color ha cogido la caballa. Está prácticamente cocinada, pero con sal. Y ahora vamos a lavarla bien. Exactamente. Bueno, yo voy quitando los garbanzos de aquí y ya veis que me ha quedado perfecto. Esto sí, sin miedo, ¿eh? Hay que lavarla muy bien para sacar toda la sal. Fijaros que ya tiene otro color. Pero conserva también, bueno, este fantástico... Que está súper bien, ¿no? ¡Guau, preciosa! Y con 20 minutos, más que suficiente, ¿eh? Se ha cogido un color azulado. Sí, sí, sí. Chulísimo. Precioso. Bien lavada, ¿eh? Debajo del grifo. Y lo secamos un poco con papel absorbente. Y ya está. Ahora la vamos a cortar. ¡Qué maravilla! Preciosa. Es que ha venido también tan, 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 tan fresca. Bueno, es que es para hacer esto, ¿eh? Es para hacer esto, ¿eh? Sí. Bueno, ahora cogemos y como sabéis, como nosotros lo hacemos siempre, que es la espina central, sacamos y hacemos los filetes. Uno y dos. Uno y dos. Le damos una forma bonita. Tenemos ya el hojaldre que está precocinado, que lo hemos tenido 10 minutos a 220. Y lo que voy a hacer ahora, nosotros siempre tenemos una, un... Bueno, pues los recursos fumet, que es caldo de pescado. Tenemos en el congelador, en tupper, siempre lo hemos dicho, caldo de ave. Y esto también. El fondo es la base. Un buen sofrito, porque esto nos saca de cualquier apuro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este sofrito, yo lo que voy a hacer es ponerlo en la base. Bueno, pues un poco como si fuera una pizza, ¿eh? Esto es la base. Hojaldre y un buen sofrito. Venga, Sergio. Ahí tienes. Venga. Ahora lo sazonaremos. Bueno, vamos a hacer así. Sí, esto es un poco largo, ¿eh? Mira, vamos a hacer... No, no. Ya verás, mira. Vamos a hacer así. Más desordenado. Yo veo eso. No, yo haría así y una... Por eso, por eso, por eso, eso es lo que te digo yo. Bueno, jugando con los colores, que es muy bonita. Exactamente. Venga, ahí. Bueno, yo creo que con esto ya está. Venga, perfecto. ¿Qué más tenemos? Naranja, que le va a dar un toque la caballa. Y la naranja, el cítrico, va súper bien. Tenemos cebolla roja, cebolla morada, que la vamos a cortar y la vamos a poner en hielo para que no quede tan fuerte. Un poquito de tomate cherry. Este tomate, ya sabéis, que derrama, que es buenísimo y le va a dar un toque mucho más fresco. Rúcula y, cómo no, albahaca. Albahaca fresca que tenemos aquí y tengo aquí también, fijaros, esta pequeñita que buena, que me voy a decantar por esa. Vale, empiezo con la naranja. Como sabéis, lo que hacemos es sacar la piel. Vale, poquito de aceite de oliva. Le pongo encima sal, pimienta y al horno. Pero nada, ¿cuánto lo dejas? Nada, nada. Lo vamos a dejar el tiempo que tú tardes en preparar esa guarnición. Bueno, pues ya puedo correr. O sea que... Bueno, vienes a ayudarme. Minuto y medio. Vale, y como sabéis, sacar los gajos. Vale, ¿qué hago? La cebolla, ¿no? Por ejemplo. Tampoco no hace falta, no hay que abusar de la naranja. Le va a dar mucho frescor, pero tampoco no podemos abusar. Vale, de momento me quedo con esa. Bueno, esta cebolla es un poco fuerte, es una cebolla morada. Normalmente suelen ser un poquito más fuertes. Yo lo que voy a hacer con esta cebolla es agua, hielo, un poco de sal. Exacto. Para quitarle la fuerza. Venga, Sergio. Bueno, con el papel veis que es muy fácil de transportar. Emplatamos. Ahí está. Uy, qué bonita, ¿eh? ¿Eh? Toma ya. Pon aquí en medio. Venga, a dos. A cuatro manos. Con este súper plato, con este homenaje al pescado azul, a la caballa, en este caso. Siempre hay un buen motivo para cocinar. Caballa, pescados azules. Y bueno, pues despedirnos ya. Que se nos...